El día de hoy acaba de pasar un acontecimiento bastante importante a nivel internacional y es que como ya me imagino sabes, la reina Isabel murió un hecho bastante importante para muchas personas, poco importante para otras personas pero sería interesante, pienso yo, saber qué es lo que piensan aquí los venezolanos sobre esa situación sobre ese acontecimiento, sobre esa gran noticia así que el día de hoy ese video va a ser el que vamos a desarrollar vamos a estar preguntándole a las personas qué opinan sobre la muerte de la reina Isabel II a ver si tiene algunas cosas buenas que decir, a ver si tiene algunas cosas malas que decir o sencillamente algún tipo de comentario sin más nada que esperar amigos, ¡vamos pues! Bueno mis panas, mi nombre es Ram, es para los que no me conocen y estamos en mi linda Barquisimeto, aquí en Venezuela, en el estado Lara y bueno, hoy pasó un acontecimiento bastante importante para muchas personas, para otros no no sé si para ti fue importante, pero la reina Isabel murió el día de hoy después de 96 años de vida, 70 años con el mandato 14 presidentes de Estados Unidos estuvieron al mandato mientras ella estuvo reinando había incluso muchos chistes de que ella era prácticamente inmortal de que nunca iba a morir no sé si ustedes también hicieron ese tipo de comentarios pero bueno, yo sí lo escuché bastante a mí me agarró bastante sorpresa esa noticia de verdad no sabía que eso pudiera pasar mi respeto para esas personas que tal vez le ofenda algunos comentarios de las personas que vamos a entrevistar el día de hoy pero sí quiero saber qué es lo que opinan las personas aquí en Venezuela sobre ese acontecimiento así que bueno amigos, sencillamente vamos a empezar con este vídeo a encontrar algunas personas, a ver qué nos dicen y nada, así que vamos pues! bueno aquí estamos con una traseúte en mi lindo Barquisimeto bueno, ya tú te enteraste de que la reina Isabel murió sí, ya me enteré y cuéntame, qué opinas sobre esa muerte? al fin al fin mira, muchas personas decían que ella era eterna ¿tú piensas algo así de eso? para nada, no es simple y mortal como todos mira, murió a los 96 años de edad 14 presidentes de Estados Unidos estuvo 70 años gobernando ¿qué piensas sobre eso? o sea, ¿qué podrías pensar que vendría a continuación después de ella? ah bueno, pudiste realmente no pensaba en eso porque era mucho tiempo ya de verdad pero así con tus amigos, ¿qué podrías comentar sobre eso? o es un hecho así que no te genera nada? no, me da igual te da igual supieron que se murió la reina Isabel, ¿verdad? no, yo no sabía ¿no sabía? sí, mi amiga sí sabía sí, pero no, no, no tengo ni idea pero cuéntame, o sea, ¿te parece importante esa noticia? sí, claro es la reina Isabel, o sea sí, había es parte de la historia general ¿qué podrías decir? o sea, ¿por qué piensas que es parte de la historia general como tal? claro, porque es como como te digo es algo que todo el mundo debería saber quién es la reina Isabel no sé mucho del tema, no sé mucho de eso pero sé que existe una reina Isabel II, ¿no? que fue la que ha muerto eso es lo único que te puedo decir pues sí sé que murió pero ni idea de su historia, ni su trayectoria, ni nada de eso muchas personas decían que ella era inmortal que no iba a morir ¿se había escuchado sobre eso? que era reptiliana ¿qué habías escuchado sobre ella? eso, eso... eso, ¿qué? que comía bebés nada más o sea, ¿ese era su secreto para mantenerse en vida? supuestamente no, la verdad, no sé, ni idea supongo que tenía una buena salud, una buena economía y eso era lo que hacía que ella estuviese 100% bien ¿sabías que tenía 96 años cuando murió? no, no, sabía ¿sabías también o acaso de que 14 presidentes de Estados Unidos estuvieron bajo el mandato de ella? o sea, mientras... no, tampoco sabía, me estoy enterando bueno, esos son algunos datos para que ustedes sepan también ella duró 70 años mandando como reina que increíble y una mujer empoderamiento femenino ¿qué crees que venga a continuación después de ella? no sé, está jevia esa pregunta o sea, la jevia y todo ese tema de los reinos y de las monarquías estás jevia ¿estás de acuerdo con las monarquías? o ese tipo de mandato donde hay una reina, un rey que manda... yo creo que todo lo que tenga democracia está bien dale, muchísimas gracias bueno, aquí estamos con otras chicas tres chicas que están aquí en este carro y bueno, me imagino que sabes que la reina Isabel murió el día de hoy sí cuénteme, ¿qué puede opinar sobre ese acontecimiento? bueno, fue un reinado súper largo bueno, de verdad que es muy lamentable pero bueno, son cosas que pasan y ella ya estaba enfermita, estaba muy mal y bueno, me imagino que eso da paso a que cambie todo el entorno, ¿no? del reinado allá en Inglaterra cuénteme, sabe que allá ese tipo de reinado es una monarquía, ¿cierto? ¿qué opina sobre ese tipo de gobernación? se puede decir, no sé ¿está de acuerdo con eso? bueno o le da igual no, 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 en realidad, bueno, me imagino que en Europa se estira mucho eso ¿usted se enteró de que la señora, la reina Isabel II murió el día de hoy? sí, claro cuénteme, ¿qué opina sobre ese acontecimiento? bueno, es de gran importancia ya que es un personaje, siquiera histórico por la edad avanzada que tenía y por ser esta reina y bueno, considero que sí es un acontecimiento noticioso ¿cree que a todas las personas le importa sobre esa muerte? ¿o habrá personas que le dará igual? sí, no, no creo, bueno, creo que en realidad no a todos le va a importar a uno le importa como noticia, pues tampoco es que es algo que afecte a uno cuénteme, ¿cómo se enteró usted sobre eso? noticias por las redes ¿qué cree usted que va a pasar luego de la muerte de ella? oye, la realidad, no tengo ni idea de pasar ¿usted en algún momento llegó a pensar de que la reina Isabel era inmortal? porque la gente bromeaba con ella bueno, se hicieron muchas bromas sobre eso no que era inmortal, pero sí pensé que tenía más edad de la que tenía por las cosas que decía la gente ¿sabe con qué edad murió? creo que en 96 ¿algún chisme, rumor o datos que usted haya escuchado sobre ella? por ejemplo, uno era que decían que era reptiliano no sé si usted sabía decir ah, sí, no, sí, este, y hacer muchas bromas con ella y Lila Morillo también entonces, dale, gracias, amigos, muchísimas gracias wow, amigos, cuénteme qué piensan ustedes lo que han dicho las personas ¿les parece bien hasta los momentos? y ustedes, denme en los comentarios ¿qué opinan sobre la muerte de la reina Isabel? ¿les parece importante? ¿les da igual? los estaré leyendo aquí estamos con un trabajador en una tienda de zapatos, de ropa también quiero opinar sobre el acontecimiento de la reina Isabel cuéntame, hermano, ¿ya tú sabías que la reina Isabel murió? coño, me enteré hoy cuéntame, ¿cómo te enteraste? estaba revisando el Instagram y me puse ahí de que esa había fallecido ¿qué pensaste o qué dijiste cuando viste esa noticia? triste, triste, pero bueno, ¿qué más? sí, la vida ¿qué tan importante es para ti esa muerte? si te parece interesante, no te parece o te da igual da igual da igual ¿sabías la edad con que ella murió? 96, leí yo que había muerto ¿sabías antes de que se muriera la edad que tenía ella? no, me enteré, fue hoy aparte de eso, ¿qué otra cosa te pudiste integrar el día de hoy? de que el hijo fue el que quedó a cargo, ¿no? creo que fue el hijo que quedó a cargo del Reino Unido ¿estás de acuerdo con ese tipo de reinado todavía? ¿a estas alturas de la vida? ¿que todavía existen reinados? bueno, esos países tienen esas tradiciones esas culturas, no sé, eso en Europa también es así pero no se puede jugar a ellos, pues y cuéntame hermano ¿tú en algún momento llegaste a pensar que la Reina Isabel era inmortal? no, bueno, sí bueno, tantos años bueno, todo lo que pasó, claro pero bueno, todavía tiene su final ¿sabías que duró 70 años mandándolo? bueno, casi toda su vida ¿qué crees que vaya a pasar ahora a continuación con eso? pues hay que ver, apenas el primer día hay que ver cómo va, qué va pasando o sea, desolviendo el país o sea, con respecto a esta muerte de ella nada, esperar, a ver bueno, aquí estamos con tres chicas las cuales me dijeron de que se enteraron sobre la muerte de la Reina Isabel, ¿cierto? sí cuéntame, por lo menos tú ¿cómo te enteraste sobre su muerte? por Instagram una publicación de Cristiana ah, ok, ok y cuéntame, ¿qué pensaste cuando viste esa noticia? no, no sé yo, fue como que, ah, no, normal yo sí quedé en shock yo no lo esperaba yo sí quedé en shock pero fue como que, no sé no le paré mucha atención así fue y bueno y ajá y ajá ¿sabían la edad que tenía cuando murió? conchela, era 98 ¿96? sí, exacto sí, ella tenía menos que el príncipe cuando murió y cuéntame ¿algún momento llegaron a pensar de que ella era inmortal? uff sí, sí, sí ella le preguntaron como que sí, sí yo pensaba eso yo juraba no me fijo tanto de la polémica yo sí por mi papá mi papá siempre me explicaba cosas así siempre me enseñó de que eso es como cultura general o sea, piensa que eso ya es cultura general de que todos deberían saber eso sí como tal así, eso no refleja nada en tu vida cotidiana por ejemplo ¿crees que alguna persona podría decir que no nunca había escuchado sobre la reina Isabel? sí muchísimas ¿en serio? ¿tú crees? no tampoco así hay gente que vive abajo de una piedra no, no, claro pero diviste lo de África una vaina por eso 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 no, 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 que sea o sea, porque es que me imagino que se enteran por medio de las redes y todas esas cosas pues y ajá claro, porque prácticamente todos nos enteramos por las redes sociales exactamente entonces como ellos me imagino que están más claro, es un tipo de noticia que tú estás así como deslizando el dedo y de repente se sale ¿no? sí tal igual o sea, por eso mismo yo yo me fijé en eso pues, por eso que te digo no me enteré tanto así como tal pero ajá cuénteme ¿qué piensas que va a pasar después de este acontecimiento? muchas cosas van a cambiar ¿como por ejemplo? o sea, no sé en la vida de ellos que ella era como tan se hace lo que yo diga cuando yo diga y como a mí me da la gana todo se movía en ese país por lo que ella decía entonces creo que bueno, hace días como de toda la gente como en conmoción los traspasos de ponte ahora tú eres la reina ahora tú eres tal, tal siento que esa va a ser como más la conmoción de de que haya sucedido ese acontecimiento y que se acostumbre a un trabajo claro exactamente y bueno amigos eso fueron las entrevistas del día de hoy las personas opinando sobre este gran acontecimiento la muerte de la reina Isabel cuénteme ustedes ¿qué opinan de las personas de lo que dijeron? ¿les pareció bien? ¿les pareció grosero? ¿les pareció mal? ¿les dio igual? no sé yo quiero leerlo en sus comentarios a ver qué me cuentan ustedes recuerden pueden seguirme en Instagram se lo dejaré aquí abajo para que sepan en tal caso también se pueden suscribir a mi canal si es la primera que ve mi video así que bueno amigos sencillamente ya no tengo más nada que decir me despido ante todos ustedes así que me fui chao y adiós